Instituto Nacional de Migración reporta que ha atendido a más de 200.000 mexicanos deportados de Estados Unidos en 2016. Según encuesta del diario El Financiero, realizada en el Estado de México, el PRI va a la cabeza con 32% de intención del voto. Servicio de Administración Tributaria localiza en Querétaro dos propiedades ligadas a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, prófugo de la justicia. México está listo con su equipo negociador de talla internacional para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asegura el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Gigante petrolera australiana BHP Billiton gana la adjudicación del primer contrato de asociación con petróleos mexicanos que se ha licitado en la historia. BHP Billiton estuvo involucrada en el peor desastre ambiental de Brasil que ocurrió el 5 de noviembre de 2015, cuando se rompieron los diques artificiales de contención de desechos mineros, lo que generó un deslave que sepultó poblados enteros. Hubo 19 muertos y docenas de desplazados. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!